¿Qué estar? Nada, nada. ¿Y te graba qué calidad? Puedes poner 720 o 1080, lo que quieras. Aquí tienes unos balones que los puedes en el ordenador. Ah, bueno, venga. Ahora, dentro de un ratito, paro otra vez y eso. O sea, según voy andando lo puedo parar, ¿no? ¿Has visto la baliza? ¿Quién está? Sí, sí. ¿Qué duelen? ¿Qué duelen? Sí. ¿Qué duelen? Sí. ¿Qué duelen? Gracias. El punto es aquí. Y aquí vienen los romanos y visitados. Este es un poblado que es de la Edad Moria, pero seguramente estuvo poblado antes. Pero todos los demás escarpes que hay, el que vamos a ver es la ciudad de Caracas, la que llaman ellos que dicen que han identificado como la ciudad de Caracas. Pero está lleno de escarpes y han sido poblados. De hecho, sí he visto yo la botella pronto aquí. Lo vamos a ver porque todo el suelo está lleno de basadas, de trozos de ladrillo. Bueno, esto seguramente había un cementerio aquí. Esto se ponía a modo como de... para tapar la tumba. O sea, eran lastras así grandes. Entonces era este tipo de... Entonces seguramente aquí, por aquí, han metido el arado y claro, salta todo esto. Y se ha visigodo. Porque además esto es ya final de la época romana cuando enterraban de saldo. Pero esto tiene, macho, un interés. Lo que pasa es que está totalmente despoblado. Se sacaba agua el de Tajo, más adelante. Se lleva para regar hasta luego. Los han tenido tapar. Es como el de este caí del Tajo. Sí, sí. Se lleva agua. Se han tapado todo el... Habrá más YouTube. Sí, ponía el canal de Semera. Pero de Colabito. Bueno, ya hemos pedido el camino. Esa. Esa es la tecnología. Se han tapado también. Yo comentaba eso. Digo, ahí tiene que haber... Si está hablando el mundo, tiene que haber... ¿Veis que había algún mirador con...? Sí. ¿Veis que había... Exactamente todavía se ve hasta el camino. Aquí había una barca... Y pasaba al otro lado. Y pasaba al otro lado. Gracias. 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 Claro que está con cultivo. Es lo que sería la ciudad. Hasta el fondo. Y es de suponer que había algún barrio… Esto sería la parte noble, donde estaba el foro y todo el rollo… Gracias. 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 No, 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 no. 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 Pasa, pasa. Yo estoy grabando también. ¿Ah, sí? Venga. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.